¿Qué es el Departamento del Huila? ¿Qué es el Departamento del Huila? Primero existe un delito sanitario, nosotros decomisamos, destruimos la carne y cerramos el matadero clandestino, pero las personas capturadas siempre van a tener que responder penalmente ante las autoridades porque existe un delito penal de por medio y esto lleva a cárcel.